Buenas tardes, aquí estamos con Chuy, que lo vi que anda carrereando para arriba y para abajo y me detuve a preguntarle que si a dónde iba, entonces Chuy, ¿a dónde vas? Voy a trabajar tiempo extra, es que hoy cumple el año mi mamá ¿Y qué pasó? Para comprarle un regalito ¿Por qué no tiene dinero tu mamita o qué? No, ahorita no Ah, miren amigos, pues bueno, bueno Chuy me alegra que seas un hijo muy formal, qué bueno que seas así hijito, pues gracias que seas así Chuy ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, este, hoy vamos a hacer una receta ya que hoy es un día especial ya lo van a ver por qué, se los digo, vean los ingredientes que tenemos aquí lo que voy a hacer es una comida muy sencilla, vamos a hacer escabeche de pollo y este, pues aquí tenemos ya el pollo, que son prácticamente dos kilos la zanahoria, la papa, unos chiles en raja cebolla, aquí tengo laurel, ajos, clavos y pimienta verde, pimienta gorda y pimientas pequeñas y un poquito de ese vinagre que tenemos ahí, bueno yo así, así como lo estoy haciendo no quiere decir que es la correcta, pero que pues yo lo sé hacer así este, y sabe la verdad que muy, muy rico aparte de eso, vamos a hacer un espagueti en verde tengo tres espaguetis, dos chiles poblanos, dos pimientos morrón orégano, perdón, ay ay ay, se están acordando cilantro, media crema, una leche evaporada pero también le ponemos queso del quesito que es este, así como aquí le decimos queso doble crema y vamos a hacer también un arrocito entonces ahorita, este, les dejo, voy a avanzar y ya les voy a ir enseñando el proceso ok, miren, aquí estamos moviendo el pollo solamente le pusimos sal ahorita le voy a poner ajos le voy a poner, este, voy a poner a sofreír la cebolla vamos a hacer que esté bien bien listo, ahorita que quede bien listo esto le vamos a agregar todo lo que les comenté y de este lado ya puse el espagueti a que se, a que se ablande porque le vamos a meter todos esos ingredientes ahorita vamos a licuar todo eso los chiles los voy a, a este, a pasar por el fuego para que se lo, lo podamos despir le vamos a quitar la piel, igual a este y vamos a licuar esto con esto ajos, ahorita van a ver como sale pero pues ya vamos avanzando pues ahí va agarrando camino ya, miren ya está el pollito cociéndose estamos quemando el chile poblano el espagueti ya por poco sale y por este lado vamos a todavía a quemar esto y le vamos a quitar la piel ahí tenemos la media crema cilantro, le vamos a poner un ajito su mantequillo, margarina y le vamos a poner este bueno esa es la espagueti y le vamos a poner este un cubito de caldito de pollo y ahorita van a ver como sale el pollo ahorita le vamos a agregar todo lo que falta y por poco estamos listos ahorita vamos a sofreír la cebolla la zanahoria y la papa junto con el pollo para que salga ya el pollo así en escabeche entonces ahorita le vamos a continuar para que vean como sale ahí va agarrando ya color ya nada más que hierva ya queda listo ya tiene todo la papa zanahoria chile tiene este donde está laurel aquí está laurel tiene pimientita tiene clavos un poquito de vinagre no mucho papa ahí no está quedando ya hermano gracias a Dios llegó ahora el espagueti ya va a estar nada más vamos a licuar todo eso ayúdame a quitarle la pela a este bueno ahí está quedando ya la comida aquí está el escabeche el arroz el espagueti el espagueti lo vamos a solita pero como no tengo camarógrafo voy a tratar de colocarlo aquí espera ahí ahorita lo van a ver a ver si se logra ver ahí a ver creo que a ver a ver creo que ahí se logra ver ahí más o menos le vamos a poner una margarina mantequilla esto se llama aquí dice margarina pausterizada sin sal con el espagueti para que salga el kiki y le vamos a colocar todo esto que licue que es ajos chile poblano pimiento morrón cilantro este media crema un ajito cebolla blanca y que otras cosas le puse ah y para que salga más jugoso una leche evaporada todo esto lo estamos haciendo porque ellos un día no lo van a ver porque lo tomo así ah y le puse una norfisa un caldito de pollo y la mantequilla le da sabor riquísimo ahorita van a ver chequen como está saliendo ese es el escabeche que estoy haciendo aquí estamos revolviendo la mantequilla pero lo estamos haciendo a fuego bajo para que si no se nos vaya a quemar vamos a subirle un poquito más ahí está el arroz está a punto de salir también y vamos a entrarle duro y macizo vean como se ve la mantequilla ahorita van a ver bueno como ya está eso le vamos a poner esto y lo vamos a mover porque está muy pequeño nuestra placerola de barro pero ahorita lo vamos a mover pues cheque que irá quedando ya el espagueti que rico que rico huele bueno el arroz lo vamos a bajar un poquito porque se nos va a quemar mejor que se cose y esto ya está listo pues ahorita mis hermanos van a ver como va a quedar un plato bien servido pues ahí está el espagueti el arroz y el pollo en escabeche este pollo en escabeche lo hicimos así este ya tenemos el pollo picado piqué las papas piqué tres papas grandes dos zanahorias grandes usé ocho hojas de laurel usé nueve clavitos porque fueron dos kilos de pollo nueve clavitos de olor seis clavitos de seis pimientas chicas seis pimientas gordas usé también dos dientes de ajo grande cebolla blanca y creo que ah y le puse una latita de chile de rajas y sabe bien rico entonces a este espagueti le pusimos este pusimos a cocer el espagueti le puse mantequilla le puse fueron tres espaguetis una mantequilla le puse dos chiles poblano dos pimientos morrón pequeños un diente de ajo un este ah se lo licue con cebolla un or suiza y ahí quedó muy rico por cierto le vamos a poner crema y una leche evaporada para que salga más rico ¿tú también? ¿tú también? ¿tú? ¿tú? ¡Ay, por ser! hijita ¡Lupita! hasta la mañana es que vengo a saludarte venimos todos con gusto ya para acá en la cátedra con la mañana con tu mamá Lupita ven Lupita ya que tú naciste nacieron todas las flores en la cátedra en la cátedra en la cátedra en la cátedra cantaron los mis señores y con la cátedra ya viene amaneciendo y a la índice y a la índice moriró levanta la cátedra y levanta mira que ya amaneció cántalo fuerte hija las estrellas Shayán púe no no 对 sí no ¿Cómo? Eso. Felicidades, doña. Felicidades, mita linda. No, no. ¿Qué? ¿Pensó que iba a pasar desapercibido hoy su día? No. ¿Ya que está llorando usted? Deja usted para acá que le tenemos una sorpresa todavía. Deja usted para acá. Ven para acá, Lupita, porque tú también. Mire, mamita linda. Hoy, 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 hoy. Prende esa luz de aquí, mi amor. No, mi amor, es salud. Eso. Hoy que estaba allá afuera sentado, me dijo Lupita. Pasó Lupita con este coño. Solita pasó. Y le dije, ¿a dónde vas? Porque pasó corriendo. Y ella me dijo, este, voy a trabajar, me dice, horas extra. Dice, porque hoy es su cumpleaños de nomita, dice. Y le quiero regalar algo, me dice, para hacerle algo, para comprarle algo, me dice. Entonces, yo, yo, con mucho cariño, porque le tengo mucho aprecio a usted y sé las condiciones en las que están. Ahorita vas a comer, mi amor, permíteme. Ahorita comes mi vida. Porque le tenemos mucho aprecio, le hice una comidita, le hicimos una comidita. Para, estábamos esperando que viniera Chuy, porque andaba trabajando Chuy. Entonces, por eso, hasta ahorita se los estamos haciendo. Entonces, ahorita que venga Chuy, vamos a comer, porque le hice una comidita. Le hicimos... Espagueti, pollo en escabeche, con arrocito. Sale para que comamos todos aquí en familia. Porque le tengo mucho aprecio, porque sé la necesidad de las que están ustedes. Y pues, se sabe perfectamente que nosotros las queremos mucho. Entonces, yo, con mis propias manos, le hice esa comida. Gracias. Sale. Entonces, vamos a esperar a que venga Chuy, para que comamos ahorita entonces. No, 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 no. Gracias. Tiene unos hijos maravillosos. Le respeto para Chuy y para las niñas, la verdad. Porque ellos me dijeron a mí que era su cumpleaños. Ellos me dijeron. Ellos saben perfectamente que yo nunca, nunca, cuando ellos me dicen algo, ellos saben perfectamente que yo tengo que hacer algo. Aunque no tenga yo dinero, pues saben ellos que tengo que hacer algo. Entonces, mamita linda, esto lo hicimos con mucho amor. Y vénganse que vamos a comer, en el nombre de Dios. Vamos a comer. Pues así quedó la comida que le hicimos a Doña Gloria. Miren, así quedó la comida. Así quedó el pollito en el cabeche, su arrocito. Y aquí estamos en familia comiendo, miren. Sus hijitos de Doña... ¿Cómo que se llama usted? Doña Gloria. ¿Cómo que se me olvida siempre el nombre de Doña Gloria? ¡Doña! Doña Gloria, aquí está mi hijita celebrando con nosotros. El Chuy se fue por la coca. Y pues vamos a comer en familia. Porque hoy es un día especial, porque es cumpleaños Doña Gloria. Entonces, vamos a entrarle con todo, sin lástima, dijeran. Entonces, Chuy se fue por la coca. Ahí viene ya Chuy con la coca. Vente, Chuy. Vamos a comer rico. Ahora sí, vamos a comer riquísimo. Pues muchas bendiciones, Doña Gloria. Y aquí a los amigos que nos mandan ese dinerito para que prácticamente todos ustedes tengan una sonrisa. Dios me los bendiga a todos los que colaboran. Porque esa sonrisa que tienen y esa felicidad que tiene esta familia es gracias a ustedes. Entonces, Dios me los bendiga a todos. Y hasta la próxima. Gracias. Dile hasta la próxima, bebé. La enojona. Hasta la próxima. No, dice.